Hola una vez más amigos de la Sfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y vengo a hablaros un poquito del interplanetario ya sabéis que este fin de semana he estado fuera, os dejé unos cuantos vídeos programados para que os entretuvierais mientras yo estaba ahí dándole fuerte, como dice vostria, a Infinity en Vigo, en este pazo de congresos de Vigo donde nos encontramos todos para participar de esta fiesta que por fin podemos volver a retomar que es el interplanetario, que es este encuentro de jugadores de Infinity, de Aristeia, de todos aquellos juegos de Corvus Belli que normalmente se hacía anualmente, antes de la pandemia y bueno, por fin hemos recuperado las condiciones para que se pueda volver a realizar y realmente ha sido fantástico y bueno, pues quería hablaros un poco de mi experiencia de este año y para aquella gente que no ha ido nunca, pues saber un poco lo que encontrarás si alguna vez decide venir, ¿de acuerdo? he decidido dividir este vídeo en varias partes hoy solo voy a hablar de mi experiencia personal, ¿de acuerdo? no voy a entrar a hablar de torneos, ni de las partidas, ni demás eso lo dejaré para un vídeo más adelante ya entraré en más detalle de cómo fueron las partidas, de mis rivales, de las cosas que me encontré del meta que se vivió, las mesas y demás hoy quería ya más hablar de lo que sería el evento en general, ¿vale? antes de empezar por eso, quería aprovechar para hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? me comentasteis algunos por los grupos de Telegram que los últimos vídeos de Lore, especialmente el de Fiddler que podía ser un poco controvertido, estaba con los comentarios desactivados no fue una cosa intencionada, ¿de acuerdo? esto es porque como dejé los vídeos programados, esto lo hice desde el OBS y era de las primeras veces que lo estoy usando para hacer esto entonces no tenía claro aún cómo colgarlo de hecho me di cuenta el día después cuando estaba llegando a Vigo cuando estaba en el aeropuerto, que toque tierra, que raro que en 24 horas nadie haya comentado nada sobre el vídeo cuando normalmente siempre sois muy rápidos en decirme cualquier cosa y me explicáis y me comentáis y me agradecéis, ¿vale? así que no fue intencionado, no es porque el tema fuera polémico ni mucho menos sabéis que aquí siempre hemos tenido bastante libertad para hablar de lo que queramos siempre y cuando se haga con respeto así que bueno, para aquellos que lo intentasteis un momento es que sepáis que los comentarios ya están habilitados en el vídeo y que imagino que ya los siguientes ya no tendremos este problema, ¿vale? dicho esto, una vez más agradeceros a todos muchísimo, muchísimo, muchísimo vuestro apoyo, vuestras muestras de afecto y de cariño claro, yo mi último interplanetario que fue el 2019 yo iba con mi equipo de Barcelona y yo era uno más entre toda la masa, ¿no? y esta vez, pues joder, la gente me paraba estaba jugando, la gente se me acercaba hostia Gravity mis felicitaciones, muchas gracias por tus vídeos me vino gente de todas partes a agradecer inclusive el equipo de Venezuela también vinieron los compañeros de LATAM a estrecharme la mano y agradecerme vamos, de toda España sé que vinisteis no os podría nombrar a todos porque fue mucha gente que se acercó a pasar a agradecerme a mostrarme su cariño a pedirme fotos también y nada, solo quiero decir que os mando un abrazo a todos y ya os lo dije en persona y os lo sigo diciendo este canal no sería posible sin vosotros esto es una iniciativa que empezó pues de la forma más inocua posible como apenas un lugar donde yo pudiera aprender a hacer vídeos para yo poder enseñar a mis alumnos y se acabó convirtiendo en un hobby al que le dedico unas cuantas horas a lo largo de la semana pero que son siempre muy gratificantes si con ello consigo expandir el hobby y llegar a todos vosotros de una manera agradable y sobre todo muy importante conseguir que Sil21 se planche sus camisas ¿vale? dicho esto el torneo fue muy bien el torneo de Infinity quizá habéis curiosado los resultados por ahí pero como os he dicho hoy me voy a centrar más en lo que sería el evento yo llegué con la mayoría del equipo de Barcelona el jueves por la mañana ya sabéis que el evento empezaba el viernes la verdad es que como ya había estado antes en Vigo pues es la ciudad más o menos ya la tengo conocida entonces ya me ofrecí a la organización a que si querían ayuda montando mesas y demás pues estaba a disposición entonces fue muy guay fue muy interesante porque claro yo ya conocía algunos miembros de la organización como Daisho y Dri que son de aquí de Barcelona pero bueno ya me permitió conocer más a gente a la que la tengo muy vista de Telegram y demás pero a la que no le ponía cara como por ejemplo a Ragart o a Fran del equipo de testeo de Corvus ¿vale? y todo este personal que estuvo ahí ayudando a Daf también de la producción de Corvus pues estaban por ahí ayudando y tal y bueno pues al final acabas haciendo un poco más de de mira les pones cara sobre todo que es lo importante ¿no? y bueno básicamente el jueves fue sobre todo organización ¿de acuerdo? montar mesas echar una mano moviendo cajas para arriba y para abajo y demás el viernes ya sí que nos tuvimos que levantar un poquito más temprano para ir al evento el evento abría puertas sobre las 9 y tal si ibas a jugar solo a Infinity podías ir más tarde a mí me gusta ir siempre a primera hora porque el Interplanetario es un lugar en el que además de Infinity hay muchas cosas para hacer ¿vale? se hacen ginkanas se hacen eventos se hacen talleres y esta vez se hacían muchas demos de los juegos que están por venir ¿de acuerdo? entonces tengo separadas unas cuantas fotos algunas son mías algunas me las han pasado los compañeros que estuvieron conmigo ¿vale? de pues bueno de lo que serían las cosas que encontramos en el evento yo nada más entrar lo primero que llamó mi atención fue el nuevo juego de naves de basado en el universo Infinity pero no previamente de Corvus Belli que es Acheron's Fall ¿vale? este nuevo juego que está sacando Ramper Design esta compañía de nuestro amigo Sparco que bueno es este juego de naves ambientado en el universo Infinity y bueno nada más entrar fui directo para intentar sacar unas buenas fotos de las miniaturas en la mesa y la verdad es que las miniaturas están preciosas son muy bonitas y tienen un pintado muy 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 majo podéis ver aquí esta es la miniatura de Pan Oceania si teníais dudas ¿vale? tenemos aquí la miniatura de Ejército Combinado que probablemente es una de las más bonitas también un detalle muy interesante ¿no? recuerda bastante al crucero de batalla Raxora que se vio en algunas campañas de Infinity esta es la nave de Yu Jing ¿vale? que es una fragata ligera un poco más ágil ¿vale? y por último la nave Morat son las cuatro naves que harán parte del core del juego cuando salga a financiamiento colectivo ¿de acuerdo? durante el evento en un momento dado me parece que fue en el seminario de Bostria Sparco subió al escenario y nos explicó que la plataforma elegida para hacer el financiamiento colectivo será GameFound ¿de acuerdo? no será a través de Kickstarter sino que será a través de GameFound y será a finales de año ¿vale? probablemente entre octubre o noviembre o por ahí ¿vale? entonces si es un juego que os llenara la atención estar atentos yo quería haber hecho una demo al juego la verdad no tuve la posibilidad se me escapó porque siempre que me acercaba a las mesas o estaban llenas o yo tenía alguna cosa que hacer sea porque estaba con los torres de Infinity o porque estaba hablando con gente entonces no pude encontrar ningún slot para probar el juego la gente que lo ha probado me ha dicho que bastante bien que están bastante interesados en el juego entonces bueno a ver si más adelante pues tengo la posibilidad de catarlo propiamente yo mismo y daros algunas primeras impresiones ¿vale? incluso ya he hablado tuve la oportunidad de hablar con Spark en un momento dado durante el evento y miraremos a ver si luego más adelante podemos invitarlo aquí a hacer una entrevista al canal para que bueno él os explique de primera mano cómo va a ser Akenosfor cómo funciona y cuáles son sus perspectivas para el proyecto ¿de acuerdo? sabéis que ya hemos visto demos en algunos otros canales internacionales pero ya siempre está bien que venga alguien que nos lo explique claro y castellano y nos vaya orientando sobre qué es lo que espera del juego ¿vale? como os comentaba yo fui tempranito entre otras cosas porque iba a participar del Warcrow que es el concurso de pintura de Infinity y cuando nos acercamos a la zona de eventos de Warcrow en la vitrina de exposición pudimos ver que estaban expuestas ya algunas de las miniaturas que están por salir los próximos meses ¿vale? algunas de ellas quizás las heis visto pintadas en los últimos seminarios de Bostria perdonadme un poco la voz porque la verdad es que después de los cuatro días hablando con todo el mundo y demás estoy con la voz hecha polvo pero bueno aquí tenéis algunos ejemplos de algunas miniaturas que están por salir en breve el nuevo Esforza que está bastante bien ¿vale? los nuevos support packs de Ariadna bueno de Cosmo Float en este caso aquí los nuevos cicadrones y los nuevos imetrones ¿no? Maximus ¿no? que ya se había visto y el nuevo Samsa operador Samsa ¿vale? una cosa interesante si no habéis leído Enson esto no es una tropa ¿vale? no es como el no es como el Cracot sino que es un personaje con nombre ¿vale? entonces es un personaje que puede ser interesante para hacer mazos clasificados y demás y aunque todo esto ya se había visto esto sí que es completamente nuevo esto que veis aquí esto es Code Capital que es el pack de refuerzos para Pan Oceania ¿vale? como podéis ver pues podemos ver aquí los nuevos Neoterra Volts que son estos dos tenemos aquí uno de las de las tropas nuevas no me acuerdo como se llaman estas tropas la verdad estas dos son las nuevas ¿de acuerdo? este es Hacker Asesino si no recuerdo mal y estos no me ha acordaré como se llaman el nombre y esta es la nueva Agnes Ferreira que es la piloto de la Defiance que se supone que es la que pilota la Dropship para llevar a estos refuerzos de Code Capital al campo de batalla a mí particularmente estas miniaturas de Code Capital se me han hecho un poquillo sosas ¿vale? demasiado demasiado parecidas a lo que ya hay pero bueno para quien juega Neoterra pues serán un buen añadido especialmente esos Volts que se agradecen mucho y decir que el Cascuda está precioso ¿vale? está muy muy bonito verlo aquí pintado de primera mano gana gana mucho ¿vale? aquí tenéis un poquito de zoom sobre las cosas de Code Capital una vez que entregamos las miniaturas para el Warcrow ¿vale? viene otra de las partes divertidas del evento que es la ginkana esto mientras tú estás en interplanetario ¿vale? pues alrededor de todo lo que sería el recinto hay diversos posters como este que tienes que ir buscándolos y todos tienen pues como preguntas y ginkanas que tienes que ir resolviendo ¿no? y conforme lo vas resolviendo pues vas obteniendo esto de aquí os lo voy a poner aquí un poquito en grande que lo veáis que son Pulpy Coins ¿vale? moneditas de Pulpy que son exclusivas del evento a mí me sobraron unas cuantas y básicamente esto está guay porque en el evento hay una tiendecita que tú puedes canjear estas monedas por premios ¿vale? entonces los premios van desde blisters de escenografía a miniaturas exclusivas y demás ¿vale? entonces yo por ejemplo en el en mi caso las primeras cosas que canje fueron un Yuan Yuan que de hecho lo estaba montando aquí antes ¿vale? el Yuan Yuan este último que salió que me costó dos Pulpy Coins ¿vale? y también estaba la miniatura de la de Aristella de Tao ¿vale? que yo por ejemplo no la tenía pues también dos Pulpy Coins o sea si resolvías dos de estas preguntas del evento pues podías escoger una de estas miniaturas ¿vale? en la también te daban una bolsita de recepción con muchas cositas y a mí particularmente me salió un uno de los nuevos War Drivers no sé si va a enfocar aquí muy muy bien pero bueno es el War Driver nuevo que todos conocéis que a mí la verdad me va a venir muy bien porque sabéis que ahora estoy montando mis JSA así que voy a probablemente estar jugando entre JSA y Capucati la próxima temporada y bueno pues lo de la Ginkana es una manera también de divertirte con tus compañeros ¿vale? porque tienes que ir buscando todos estos posters a lo largo del evento o ir intentando resolver las cosas que proponen y demás entonces es bien divertido ¿vale? tuve también la posibilidad de echar una ojeada de primera mano a Tag Rate ya sabéis que yo lo había jugado en Tabletop Simulator cuando estaba en fase de testeo pero es la primera vez que veo los componentes de primera mano de Tag Rate y he de decir que son una cosa espectacular ¿vale? el plástico de las miniaturas de los Tags es una pasada una auténtica pasada no es Seocast no es Unicool tampoco es plástico rígido parecido un poco al de Games Workshop digamos de hecho me recuerda más al de juegos como los de como los de Cool Mini Ornod ¿no? es plástico rígido que se usa para board games y la verdad es que una pasada el nivel de detalle que tienen estos Tags y las criaturas son enormes ¿vale? enormes bueno imaginaros esto es un Tag de un tamaño como el Jotun puede ser ¿vale? y podéis ver aquí que el dragón en Stein Drag es que le saca como 3 o 4 cuerpos al Tag este nómada la caja del Stein Drag sola es tan grande como la propia caja de Tag Rate de hecho no tengo la foto aquí pero yo le hice el día que estábamos allí montando mesas yo vi la caja del Stein Drag ahí en medio de los palets y le saqué una foto porque me dejó impresionado lo grande que es o sea cuando llegue este Kickstarter si lo financiasteis vais a tener que buscar un sitio en la estantería para meterlo porque solo la caja del Stein Drag si tenéis una Kallax que es la medida estándar de estanterías que la mayoría de gente tiene en su casa para guardar juegos el Stein Drag él solo ocupa una Kallax ¿vale? y la caja de Tag Rate ocupa otra ¿vale? contando que la expansión de los Morat ocupe otra también pues ya vais viendo que necesitaréis bastante espacio para guardar este juego en casa pero dicho esto la calidad de los componentes espectacular todas las piezas de plástico que vi muy muy bien lo que son las losetas también así de primera se veían bien se veían una buena rigidez también los componentes esta escenografía yo creo que va a ser bastante útil para Infinity porque por su tamaño viene bien es práctica además tiene bastantes zonas planas en la parte superior donde puedes dejar tropas apostadas tiradores y demás así que en general muy muy contento con lo que vi de Tag Rate en el evento una vez más no tuve tiempo de sentarme a jugarlo además los primeros días no estaban no tenían gente dedicada para hacer demos de Tag Rate ¿vale? pues estaba ahí para que la gente pudiera curiosear y jugarlo si quería pero aún así la experiencia muy positiva más cositas de la Ginkara como veíamos aquí luego tenemos Rem Racers es el nuevo juego de remotos también tuvimos la oportunidad de probarlo aquí sí que tuve la oportunidad de hacer una demo ya en el último día nuestro amigo Odri de la Ser Army Scenery estaba haciendo las demostraciones y fue muy amable en explicarnos todo el juego efectivamente es bastante parecido al juego clásico de carreras de remotos si habíais estado en algún interplanetario anteriormente había un prototipo de carreras de remotos lo que pasa que Rem Racers simplemente lleva el juego a un nivel de acabado mucho más elegante ¿vale? y el hecho de que te puedas montar tus propios circuitos me pareció fantástico los remotos son más pequeños que los remotos de Infinity ¿vale? esto no es una silueta 3 de Infinity sería como si fuera una silueta 1 ¿vale? son peanas hexagonales pero que equivaldrían a la peana de 25 milímetros entonces los remotos son pequeñitos a pesar de que el chasis se parezca a sus remotos de silueta 3 son reducidos lo podéis ver aquí en las manos de este jugador y la verdad es que el juego está muy muy divertido recuerda muchísimo a un Mario Kart tú cada turno pues vas eligiendo las curvas aquí te vas moviendo por el circuito cada vez que chocas empujas a los rivales con esta regleta de dispersión puedes disparar a los rivales puedes obligarles hackearles para cambiarles la dirección del coche cada vez que pasas estas líneas ¿no? de cada pieza pues vas cogiendo cartas que te van dando nuevos armamentos o mejoras que puedes utilizar durante la carrera entonces está muy bien está muy divertido yo durante nuestra demo pinché bastante durante la carrera y me quedé muy atrás y aún así en dos o tres turnos pude volver a alcanzar al grupo sin muchas dificultades ¿de acuerdo? también está muy bien pensado porque las armas solo disparan hacia adelante ¿de acuerdo? entonces apenas hay cosas que van hacia atrás solo las minas y alguna cosita más el aceite ¿vale? pero no son tan digamos nocivas como las armas que van hacia adelante entonces esto fomenta que siempre haya forma de reengancharse en el juego ¿no? porque si tú te quedas muy atrás quiere decir que todos los que van delante tuyo son blancos válidos ¿vale? mientras que si tú estás por delante pues a no ser que cojas minas no vas a poder utilizar tu armamento ¿vale? entonces muy guay o sea se autobalancea bastante bien el juego el juego el juego está pensado por lo que nos comentó Dri es para jugar en dos vueltas ¿vale? también depende del tamaño que le hagas al circuito porque nosotros no jugamos con todas las piezas este de hecho esta foto de aquí no es de mi partida sino de una demo que ellos estaban haciendo allí pero bueno en general yo quedé muy contento con los componentes con lo que vi es un juego que lo dicho no es un juego competitivo que no vayas a jugar en plan una liga ITS y tal es un juego que lo puedes sacar para jugar con niños y tal y se lo van a pasar pipa yo tengo muchas ganas de probarlo con mis alumnos en el instituto yo creo que les va a gustar mucho entonces bueno en general una impresión muy muy positiva de Rem Razers ¿vale? aquí tenéis el detalle de las miniaturas como os comentaba las miniaturas son muy pequeñas y aún así fijaos el nivel de detalle estas sí que son de Seocast por lo que me pareció ¿vale? pero aún así el nivel de detalle y de acabados podéis ver que puedo hacer mucho zoom y se ven fantásticas las miniaturas ¿vale? no se ven rebabas no se ven malos acabados así que muy muy bien dicho esto pues bueno también como decía llevé algunas miniaturas para presentar al War Crow y la verdad es que siguen trabajos muy muy espectaculares yo tengo aquí algunas fotos para haceros abriros un poco la boca pero pero la verdad es que os recomiendo mucho que luego veáis a las fotos profesionales que saldrán en el Instagram de Interplanetario o en la web de Corbus y tal porque realmente los trabajos que se presentaron este año fueron muy bonitos muy espectaculares gente con muchísimo talento obviamente no pude sacar foto aquí de todo porque cuando estaba sacando estas fotos la organización estaba inscribiendo aún modelos entonces no todas las fotos están aquí pero mirad qué maravilla de miniaturas incluso a la distancia que yo estaba sacando estas fotos e incluso teniendo en cuenta que la cámara de mi móvil no es nada del otro mundo se puede apreciar la calidad de los pintores que se presentaron este año mirad estas miniaturas o sea dan ganas de cogerlas salir corriendo y llevarse a casa tuvimos también demos y una zona de demostración de Warcrow que es el nuevo Wargame de Corvus Belly ¿vale? estaba allí la misma se llama Jupu haciendo demos junto con otros compañeros de staff de Corvus como V ¿vale? y bueno enseñando a la gente a jugar estos son unos dioramas que ellos tenían allí uy perdón que estaban básicamente las miniaturas del Kickstarter pintadas ¿vale? yo intenté sacar algunas fotos como pude porque había muchísima gente entonces las fotos no las pude sacar desde los mejores ángulos posibles pero aún así las miniaturas lucen espectaculares pintadas ¿vale? una vez más yo realmente es un juego que no es mi estilo básicamente porque no es la temática que me llama la atención pero hay que reconocerle a Corvus que las miniaturas son espectaculares y a la gente que le guste la fantasía la verdad es que va a disfrutar como un enano con este juego porque realmente están preciosas mirad este pintado de este elfo y esta foto la saqué desde muy lejos ¿vale? la saqué desde muy lejos haciendo mucho zoom y tal podéis ver que se ve mucho grano en la foto pero aún así se puede apreciar lo bien pintado que está lo bien cuidado y trabajadas que están estas miniaturas ¿vale? mirad esta maravilla esta Shaman también está mega zoom aquí ¿eh? porque una vez más yo estaba ahí entre la multitud y saqué la foto como buenamente pude pero sí que se había que había unas unas escenas espectaculares ¿vale? más fotillos aquí tenéis también de las cosas de pintura aprovecho para comentar de este primer día que para mí fue muy interesante a nivel personal también porque bueno como os comentaba ya ahora la gente que me conoce me va parando un poco por los sitios y en unos momentos dados pues fue el propio Bostria que vino me vio por ahí me vino a buscar me dijo oye Gravity muchas gracias por los vídeos que haces y tal que estoy suscrito y me veo todos tus vídeos y tal y me llevó a un lado aparte y estuvimos hablando no sé si recordáis que hace poco hice un vídeo sobre el arte de Infinity ¿no? y bueno estuvimos hablando sobre todas aquellas cosas que yo comenté en el vídeo ¿no? sobre que que hay arte que no llega a la comunidad y tal y fue muy guay porque propio Bostria me pudo explicar un poco la situación por qué se debe eso y demás y bueno me explicó que en el pasado durante las ediciones anteriores de Infinity tuvieron muchos problemas de que a veces ellos se iban a eventos en el extranjero y se encontraban donde había gente que estaba haciendo pues camisetas y merchandising con su IP con su prioridad intelectual y obviamente sin pagarle royalties ni a Corbus ni a los artistas que estaban realizando esas ilustraciones ¿de acuerdo? entonces eso generó pues toda una situación de proteccionismo digamos de las ilustraciones y demás pero sí que el propio Bostria reconoció que sí que es cierto que hay muchas ilustraciones que ya no se usan ¿vale? y que quizá no tienes tanto sentido protegerlas porque incluso por ejemplo la ilustración de un padre caballero claro el padre caballero ya ni siquiera existe en el universo Infinity no tiene sentido que la ilustración esté protegida porque ahora ya son los caballeros de justicia ¿no? de hecho me estuvo comentando de algunas ilustraciones muy bonitas que tienen que nunca han salido a la luz justamente por eso porque son ilustraciones hechas con tropas que luego quizá se remodelaron ¿vale? y cambiaron de diseño por ejemplo los Kamao ¿vale? decían es que teníamos unas ilustraciones súper bonitas de Baruna con unos Kamao subiendo unas escaleras goteando agua y tal y claro todo esto pues nunca se ha visto a la luz porque porque claro como se rediseñó el Kamao pues ya no ya no cuadraba ya no podías sacar esta ilustración porque ya no era una tropa con el mismo diseño ¿no? y son ilustraciones que están por ahí y que no se han usado nunca y tal y bueno toda esta conversación fue bastante productiva y bueno nos llegamos a a emplazar para que en un futuro un poco cercano pues podamos hacer una entrevista con Bostria ¿vale? hablar de estos temas y pues ver si con su ayuda podemos tener acceso un poquito a algunas de estas ilustraciones que menos conocidas ¿no? que quizá la gente no ha tenido oportunidad de ver y que sería muy interesante ¿vale? de hecho durante la visita a la fábrica de Corbus que se realizó el último día el domingo esto es una visita que es opcional tú si quieres cuando estás en el evento pues puedes comprar un ticket de autobús que te puede llevar allí el domingo ¿no? y te hacen pues como una visita guiada a toda la fábrica y luego pasas pues por por la tienda y puedes comprar cosas con unos precios con más descuento y tal claro yo ya como ya había estado en la en la visita a la fábrica con anterioridad pues un momento dado pues como que nos separamos del grupo ¿no? y nos quedamos ahí con Bostria hablando y nos enseñó un poquito de primera mano los programas que usa él en su día a día ¿no? para hacer los renders de las figuras de Infinity y demás nos enseñó por ejemplo algunos diseños descartados de los nuevos XRA ¿vale? que claro pues no verán la luz pues algunos con múltiples ojos así con más pinta de mosca ¿no? que los diseños finales que hemos tenido son como con más pinta de escarabajo ¿no? y pues bueno nos enseñó por ejemplo como hacían los renderizados de las miniaturas con diferentes tipos de materiales y tal el proceso de escultura en pasos que siguen ellos y demás y la verdad es que fue muy muy interesante ¿no? entonces pues este acercamiento también a los miembros de Corvus pues es una cosa que para mí ha sido muy enriquecedora y muy productiva también ¿no? no solo con Bostria también tuve la posibilidad de reunirme con Belén de marketing y Connie y Cora que también estaba allí estaban los tres juntos y estuvimos hablando un poco de la de la situación del juego especialmente de Infinity yo lo enfoqué mucho para la comunidad de Barcelona obviamente porque es mi comunidad ¿no? entonces me preocupo por la situación que está y bueno pues quería transmitirles un poco la sensación que se tenía aquí desde la comunidad de Barcelona y pues oír un poquito su feedback ¿no? también y su opinión personal sobre ello y bueno estuvimos hablando particularmente sobre el hecho de que hoy en día ya no Corvus ya no manda gente a hacer digamos seminarios en los satélites y tal y una cosa que me comentó Belén particularmente yo no sé si es la sensación esa que tenéis entre vuestras comunidades y es que las ventas en España están cayendo bastante ¿de acuerdo? entonces la comunidad española pues a pesar de que sí que es cierto que sigue muy activa yo diría que está mucho más activa que antes de la pandemia pues esto no se traduce en ventas ¿no? claro yo por mi parte yo le transmití que también es cierto que aunque a pesar de que mucha gente está entrando mucha gente se está encontrando con el dilema de que los ejercicios que quieren muchas veces están descatalogados entonces claro entra gente nueva pero luego las ventas no las percibe Corvus sino que las percibe el mercado secundario en Wallapop en IBI y demás porque Corvus no mantiene a la venta las cosas que la gente quiere ¿no? entonces bueno es una cadena de intereses ahí que se tiene que valorar por ejemplo desde marketing comentaban eso ¿no? pues que últimamente Corvus estaba más enfocada en captar nuevos jugadores que no en en fidelizar a los jugadores ya existentes ¿no? entonces claro pues en el sentido de que la gente que ya va a los satélites son jugadores que ya compran Infinity no necesitan que les vendas más Infinity ¿no? pero están buscando ampliar su base a llegar a más lugares llegar a más tiendas crecer digamos y tener más visibilidad ¿no? y en este sentido pues bueno estoy hablando de nuevos planes que hay especialmente para para el programa de Warcourse ¿no? una renovación muy importante del programa de Warcourse para facilitar esta nueva fase de crecimiento de cara al público ¿no? de cara a los jugadores de Corvus ¿no? hacer que los Warcords que los Warcords pues sean más ese vector facilitador de juego y que tengan pues más beneficios digamos para que también ellos se sientan más motivados a generar pues contenidos eventos y demás que muevan la comunidad ¿no? la comunidad de Madrid en particular ya hace un tiempo que me venía diciendo que en las tiendas Infiniti cada vez se está relegando más al fondo de la tienda ¿no? que está perdiendo importancia respecto a otros productos nuevos que están llegando ¿no? entonces si Corvus quiere revertir esta situación yo creo que tendrá que meter otra vez el foco en hacer algo para dar un revulsivo para que la comunidad especialmente en España pues vuelva a motivarse y inscribirse con el juego ¿no? entonces bueno una vez más fue muy muy interesante todo este todo este contacto digamos más digamos más de insider ¿no? de la de la compañía que quizá es un tipo de de conversación que o de información que muchas veces no llega a público en general y que yo agradezco infinito al staff de Corvus Belli que se que se prestara ¿no? para discutir estas cosas conmigo a fin de cuentas yo que soy un jugador como todos vosotros ¿no? quiero decir si bueno hago vídeos para youtube pero en el fondo no dejo de ser otro friki que gasta dinero en muñecos ¿no? como dice la chica de la aduana pero bueno se agradece que tengan esta transparencia un poco con nosotros y que nos que también nos hagan llegar sus preocupaciones en este sentido ¿no? dicho esto el día que era el viernes aún tenía que continuar con la con un seminario especial para Warcores ¿vale? de aquí pues salieron cosas muy interesantes de cara para los jugadores de las cosas que puedo revelar porque hay cosas que no puedo revelar pues que va a haber cambios en los programas de Warcores como os he dicho antes y una cosa que me parece muy interesante de estos cambios del programa de Warcores es que se va a favorecer más los eventos casuales no todo tiene que ser ITS ¿vale? se va a favorecer más las campañas los eventos narrativos y demás con estos cambios al proyecto Warcores ¿vale? porque de Warcores perdón porque antiguamente los Warcores para reportar cualquier evento tenían que tener un pack de torneo y tenían que ser con reglas ITS y demás y si no lo hacían así pues era un poco confuso de saber exactamente que estabas reportando y si eso te iba a rendir puntos o remuneraciones de Corvus entonces muchos Warcores pues no se enfrascaban en hacer este tipo de eventos ¿de acuerdo? yo no sé si ya os lo comenté alguna vez ¿no? pero yo probablemente una de las experiencias más decepcionantes que tuve como Warcore como joder como Warcore como organizador de eventos es cuando organizé una campaña narrativa que seguro que algunos de vosotros la recordáis que fue la campaña de Sésalo hace un par de años Asteroid Blues no Satellite Shows ¿vale? y fue una campaña que duró un mes entero en la que cada día yo estaba recogiendo los resultados que vosotros me mandabais los introducía actualizaba las estadísticas y tal y fue un trabajo de más de un mes ¿vale? y luego cuando llegaron los puntos Warcore pues me llegaron menos puntos que si hubiera hecho una demo una mañana a un par de chavales en Goblin Trader ¿vale? entonces claro ese tipo de cosas para la gente que quiere jugar campañas para la gente que quiere jugar eventos narrativos y tal pues desmoralizan mucho ¿vale? y te quitan las ganas obviamente yo para qué voy a pegarme ese megacurrazo si luego se va a traducir obviamente que lo haces en el fondo lo haces por amor al arte también ¿no? pero tienes aquella sensación de que no se le daba el valor que se merece a todo el trabajo que hay detrás ¿no? y luego a veces por una demo que quizás lo haces una mañita rápido pues el valor que Corvus le daba es mucho más alto ¿vale? dicho esto pues bueno los cambios que se plantean a mí me parecen muy positivos ayudarán a generar una comunidad quizá menos competitiva porque se fomentaran este otro tipo de eventos yo particularmente que soy una persona a la que le gusta también hacer eventos un poco en cachondeo y eventos en plan narrativo como hicimos hace un poco el torneo este que era todo el mundo jugando con pano y cosas así pues yo lo veo con muy buenos ojos y lo agradezco enormemente que se vaya en esta dirección ¿vale? dicho esto a partir de el viernes por la tarde ya empieza el torneo de Infinity ¿vale? ya empieza los emparejamientos las luchas por los podios del ITS y de los respectivos torneos el Pulpy y el Kraken entonces ya no pude dedicar mucho más a los eventos todo lo que fue el torneo transcurrió muy bien en lo que he sentido mis felicitaciones a los árbitros que siempre estaban muy fáciles muy accesibles de encontrar y resolvían dudas muy rápido yo tampoco no es que tuviera muchos momentos en que tuve que recurrir a los árbitros pero cuando los necesité estaban ahí de manera muy proactiva ¿de acuerdo? facilitando a todo el mundo las partidas como ya os comenté tema partidas ya hablaré en otro vídeo pero bueno el resultado en general fue bastante bastante bueno y luego lo que son las conferencias y demás pues también muy bien además tuvimos conferencias sobre Warcrow que nos explicaron un poco de trasfondo sobre el nuevo universo de Corvus tuvimos obviamente el estudio update de Bostria con algunas cosas que no se habían visto aún en la en la GenCon para mí de las cosas más guays fueron las cosas que enseñaron sobre la nueva novela que va a salir ¿vale? esta novela de Aftermath que nos habían enseñado en el último estudio update esta vez nos enseñaron miniaturas nuevas o concept de miniaturas nuevas que van a venir en una caja de personajes ¿vale? que son los Zelen Krieger a veces se llaman que son una especie de de luchadores de 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 jaula ¿no? y que todos van a tener un perfil compartido en Infinity y demás pero sus diseños están muy muy chulos ¿vale? yo los diseños no los tengo aquí lamentablemente no los puedo enseñar ¿vale? pero bueno si que os puedo enseñar más cosillas que se hicieron durante estos días ¿vale? aprovecho a mirar más fotillos que tengo aquí de de Warcrow ¿vale? estas perdón estas fotos ya las tomé en un día en que había menos gente y y pude acercarme un poquito más a las a las zonas de los diagramas la verdad es que las miniaturas se ven fantásticas ¿vale? esta miniatura en particular más adelante os enseñaré una foto de Marina que se ve en primer plano y ha quedado espectacular a ver si la tengo esta esta de aquí mirad que pasada esta miniatura ¿vale? es una locura tanto la miniatura en sí como a nivel de pintado ¿vale? entonces la verdad es que si financiasteis el juego vais a recibir unas miniaturas de una calidad excelente ¿vale? tenemos más cositas por aquí también del concurso de pintura ¿vale? se vienen algunos trabajos muy interesantes esta a mí particularmente me gustó bastante especialmente ahora que estoy haciendo JSA me pareció bastante bonito este muy muy chulo ¿vale? de estos caledonios luchando contra un Bulltrack en un hangar ¿vale? esta es la que os había enseñado antes ¿vale? novedades también bueno sobre Warcraft yo no tuve la oportunidad de hacer la demo como os lo había comentado pero Marina que era de nuestro grupo de aquí de Barcelona sí que pudo jugarla y le gustó mucho de hecho venía súper entusiasmada muy ilusionada diciendo que se quería hacer Warcraft de Warcraft que le había apasionado el juego y demás ¿vale? sacó algunas fotos de los componentes obviamente estos son componentes de demo ¿de acuerdo? entonces esto todo puede cambiar ¿vale? no hagáis mucho caso a esto pero bueno que por lo que comentaron pues bueno se utiliza el mismo rondel de iniciativa que se utiliza en el juego del Dungeon Crawler y va habiendo eventos que van avanzando a lo largo que va pasando el tiempo y demás entonces que bueno que es un juego muy dinámico que permite pues mucho muchas idas y venidas con las tropas ¿vale? muy bien más cositas que hicimos durante el interplanetario pues bueno teníamos los típicos eventos como por ejemplo este de Sebostria por un día en el que te daban varios concept arts y tenías que pintarlos como más quisieras ¿vale? obviamente esto también te da Pulpy Coins así que como ahí íbamos desesperadamente a coger Pulpy Coins pues fuimos ahí a pintar a Maximus este es el Maximus que yo pinté como veis lo peto todo entonces una vez que pintas tu dibujito lo cuelgas en la pared con tu firma y ahí queda para la posteridad entre los grandes ilustradores de Corvus Belli estará ahí mi Maximus para que lo apreciéis ¿vale? más cositas que hubo tuvimos el bingo el bingo es una actividad súper divertida especialmente si bueno con todos los los iconos que produce Corvus Belli pues hacen estas tarjetitas de bingo en las que podéis ver pues los iconos de los Hexas de la Pube Táctica de los Morats de los Drones y tal y pues van saliendo por pantalla y tú vas tachando ¿no? y si eres el primero en cantar bingo obviamente te llevas un megapremio el chico que se llevó el premio gordo estaba justo en la línea delante mío y os puedo asegurar que el premio era un pastizal de dinero ¿vale? debía haber por lo menos ahí 200-300 euros en premios porque había una una maleta entera de todas las Speed Paints nuevas de no de acá no perdón ay no como se ahora no me acuerdo son de acá pero bueno las Speed Paints que son las contras estas que se han lanzado recientemente la versión 2.0 ¿vale? le venía también todo el pack de Lensong completo ¿vale? con Maximus el Cascuda la Iluminatrix todo y bueno muchas cosas de pintura también entonces la verdad es que muy muy bien el chaval vamos salió de ahí que casi no se tenía en pie del tembleque era uno de los jugadores de Aristella además le tocó todo lo de Infinity pero el juego de Aristella ¿eh? y luego bueno luego tuvimos el paseo a la fábrica de Corbus aquí me veis con todo el equipo de Barcelona que estuvimos ¿vale? aquí tenemos también Marina que dejó pasta a punta pala y otros compañeros del equipo y por si no habéis estado nunca en la fábrica de Corbus pues es este pequeño y entrañable lugar con una foto de Margot y Duroc en la puerta ¿vale? nos recibieron ahí como sabían que era mi cumpleaños nos recibieron con ahí un pica pica y unas bebidas ¿vale? para que entráramos ya en caliente y a poco a poco salió Belén a recibirnos ya para irnos haciendo pasar a ver la fábrica ¿vale? de la fábrica en sí yo no tengo fotos porque como os he dicho estaba por otros menesteres estaba hablando con Bostria durante la visita sí que me interesó ver la parte de la fabricación del Seocast porque claro yo cuando había estado la primera vez solo se fabricaba metal entonces tenía mucha curiosidad por ver la fabricación del Seocast y es bastante parecida ¿vale? yo no sé si lo sabéis pero yo antiguamente había sido ingeniero había trabajado mucho con plásticos y resinas y tal entonces tenía un poco de curiosidad técnica de ver cómo era el proceso ¿no? entonces está bastante bien porque es una máquina como de vacío ¿no? que ellos le meten una jarra con pellets por arriba entonces la máquina hace presión en el molde hace vacío en el molde ¿no? y por temperatura deshace los pellets en plástico líquido e inyecta el molde ¿vale? nos estuvieron explicando ahí también que se hacía algo con los residuos ¿no? que aprovechaban también los residuos que quedaban o productos descartados aunque no tiene una tasa de reciclaje del 100% como la colada del metal que ellos usan porque cuando ellos hacen una pieza en metal si les ámele mal posiblemente cogen la pieza la vuelven a tirar al crisol y aquellos se vuelven a fundir y lo pueden usar otra vez ¿no? pero el CO-Cast no pueden usar 100% del desecho de vuelta en el crisol entre comillas de plástico ¿vale? pero sí que lo pueden usar para reforzar ciertas piezas ¿vale? le da ciertas propiedades el mezclar material nuevo con material reciclado y entonces ellos juegan un poco con eso para obtener diferentes recetas de material ¿vale? eso explicaría un poco bueno esto no lo dijeron ellos pero a mi entender eso explicaría un poco porque a veces cuando compramos piezas de CO-Cast seguro que muchas veces habéis dado cuenta si habéis pillado un tag o algún remoto de CO-Cast que a veces las piezas son de colores diferentes ¿vale? esto viene por dos motivos primera cada cada molde tiene piezas diferentes ¿vale? entonces quizá las piernas del tag vienen de un molde y quizá el torso del tag viene de otro y cada molde tiene una receta diferente de proporción que le tienen que meter ahí ¿vale? entonces las diferentes recetas van en función de la forma del molde si tu molde necesitas de ser de una pieza más flexible como puede ser una ala no va a ser la misma consistencia de plástico que el de un molde que necesita ser pues muy fino o muy o muy denso como puede ser el cuerpo de un tag ¿vale? entonces eso por ahí va los cambios en las consistencias de los colores y demás ¿vale? entre las diferentes piezas porque no salen todas del mismo molde ¿vale? ellos sacan las diferentes matrices y luego las van cortando y luego para hacer el producto pues simplemente van cogiendo ¿vale? pues de la matriz de aquí cojo las alas del cascuda de esta matriz cojo las piernas del cascuda de esta matriz cojo el torso ¿no? entonces va va cambiando ¿vale? bueno aquí tenemos las fotos esta es la la mayor campeona de esta visita a Corvus esto que estáis viendo aquí es un tic balanc se los estaba llevando Marina de dos en dos en la en la en la vista Corvus la verdad es que solo vimos esos dos o solo ella los vio esos dos cada uno estaba un poco buscando el suyo ¿no? yo estaba como os decía estoy haciendo japoneses ahora entonces yo fui a buscar japoneses ellas cuando vio que habían ofertas con el de Fallans fue directa porque sabía que en la caja de de Fallans venía el tic balanc y y arrambló con todos los tic balanc que pude encontrar para para los compañeros de la comunidad de Barcelona que se lo agradecemos infinito porque sabemos que el tic balanc hoy en día está súper difícil de encontrar y bueno pues habrá unos cuantos compañeros que serán afortunados ganadores de un tic balanc en breve pero dicho esto la visita transcurrió muy bien fue muy agradable todo el staff se volcó mucho con nosotros especialmente cuando les dijimos que íbamos a comprar en cantidades industriales yo volví con una maleta llena ya me veis que bueno ya os he enseñado que estoy por aquí montando cosillas ¿vale? estoy aquí full full con japoneses ¿vale? estoy montando aquí algunas conversiones de aragotos ¿vale? para para la próxima temporada algunos también Oniwaban también como como el Oniwaban en la caja de refuerzos venía duplicado he decidido hacerle hacerle como un jutsu de sombra ¿vale? que venga que aparezca dos veces en su en su peana y estoy aquí motivándome con ideas para para el ejército japonés a ver si el año que viene pues los los muevo un poquito y aprendo a jugar bien con ellos porque me llama la atención y dicho esto pues bueno esto es lo que fue el evento en rasgos generales quitando esto nos pusimos hasta arriba de lluvia porque los dos primeros días llovió a cántaros a cántaros estábamos hospedados un poco lejos del evento íbamos salimos del evento y nos pusimos como una sopa entre ir al evento y volver comimos también pulpo y nos pusimos ciegos de sidras unas sidras fantásticas en Galicia como siempre y un pulpo maravilloso unas croquetas también de chorizo espectaculares la verdad es que para mí una de las mejores cosas también de ir al interplanetario es estos momentos de gastronómicos de estar con los compañeros la gente de los otros lugares que vas a encontrar por ejemplo un día fuimos a comer con los compañeros del sur de la esfera estuvimos ahí con con Naiper con Urobros con Alfa con más gente que vino a con Dani a acompañarnos comiendo en un restaurante ahí cerca del evento otra noche estuvimos con los compañeros de Barcelona poniéndonos hasta arriba de croquetas de cecina y pulpo a la gallega y de todo así que bueno fantástico una experiencia fantástica y como siempre lo mejor de ir a estos eventos más allá del juego es la comunidad la comunidad infiniti es lo que hace este juego maravilloso y poder estos eventos encontrarte a los jugadores de los otros lugares Eliseo de Logroño los compañeros de Madrid Pumnik Areganto la gente de Mallorca los compañeros de Sevilla incluso a gente de Venezuela los que vinieron de México para estar en este en este evento tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos que los conozco del grupo de DTTS al Titán toda esta gente bueno ya os lo dije ahí gran abrazo a toda la comunidad de América Latina que sabe que sois muchos de vosotros también que apoyáis aquí el canal y que sé que no siempre tengo la oportunidad de jugar con vosotros porque quitando TTS es bastante complicado ¿no? pero bueno es la fiesta es la fiesta de Infinity ¿qué más se puede decir? me alegro mucho de que de que haya vuelto me alegro mucho de que podamos tener Interplanetario una vez más y espero que el año que viene sea más y mejor como siempre y como siempre muchísimas muchísimas gracias a toda la organización ¿vale? a Fran a Daf a Daisho a Adri a Dragart a todos los que estabas ahí me olvidaré muchos a Harlock y Bubnik que estaban de árbitros también a toda la gente que vino a echar una mano a cargar descargar cajas montar mesas desmontar mesas los Warcors de todos los lugares que prestaron sus mesas para hacer posible este evento que trajeron sus vitrinas de casa que trajeron sus mesas la gente que vino haciendo cosplay ¿vale? vivimos cosplays muy chulos de de mercenarios caledonios había una chica que venía disfrazada de Uxia por ejemplo un chico que venía disfrazado de Bulber habían cosas muy guays toda la parafernalia que nos trae Corvus también para decorar el evento ¿no? los la decoración con los tick balance que se usaron en los cortometrajes los vídeos de Agustino y Ahmed que se que veis todo el cariño que le pone Gelois para la elaboración de los vídeos con sus compañeros es lo que hace el interplanetario mucho más que un simple torneo satélite ¿no? es un evento son tres días de disfrutar tres días me atrevería a decir cuatro porque si vas con tiempo el primer el día antes ya te puedes acercar a disfrutar del ambiente puedes ir a Custom Meeple que es la tienda que está justo al lado del evento y hacer demos de otros juegos también allí me consta que por ejemplo estaba Sparko haciendo demos de Takure el día antes ahí entonces bueno te vas impregnando ¿no? de todo aquel ambiente de todo aquel jolgorio que rodea a estos eventos nada más que decir que la comunidad internacional también muy agradable en general más allá de los de los piques de los de los rifirrajes entre facciones yo creo que fue un torneo muy sano muy agradable y muy disfrutable ¿vale? y bueno ¿qué más que decir? si estuvisteis lo sabéis fue una maravilla si no estuvisteis os recomiendo mucho que por lo menos una vez en la vida si os gusta Infinity si Infinity es vuestro juego por lo menos una vez en la vida daros el placer de venir al interplanetario porque realmente es una fiesta como ninguna otra dicho esto no me quiero alargar más ya haremos un vídeo especial hablando solo de de lo que serían las partidas y los juegos y demás así que bueno nada más que decir si queréis que alguna opinión personal y demás sobre los juegos que tuve la oportunidad de probar y comentarios y demás comentarlo aquí en los comentarios como siempre sé que hay gente que también los habrá jugado y os podrá ayudar aquí la comunidad nos volcamos en eso para que todos podáis pues saber un poquito más y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations hasta pronto